Es una alegría, fue una decisión muy personal y contento de estar acá. Después sí, a poquito me voy a ir adaptando, voy a ir conociendo a los chicos. Bueno, primer entrenamiento, las sensaciones, las mejores. Estar en un lugar así me trae muchos recuerdos y cosas muy lindas que viví. Bueno, esperemos que siga siendo de esa manera. Era una sensación que yo tenía, tenía ganas de que me vengan a buscar. Lógicamente yo estaba pasando un buen momento en Vélez y estaba muy bien en Vélez. Y bueno, me habían empezado a llegar distintas ofertas, pero no, quería venir acá. Después cuando me llamaron sentí que era el momento. Y más allá de las cosas que nos jugábamos allá en Vélez, que los chicos tienen una final. ¿La podía jugar o tenía que negociar con Independiente? Bueno, preferí esto, estar en este momento. Y por suerte se dio. Yo sé lo que viví acá en los momentos que estuve. Lo que me tocó desde el momento que llegué Independiente, cómo me trataron. Y creo que está bueno también devolver un poco ese cariño que siempre me dieron. Aparte, yo tengo un recorrido. Y la verdad que estuve en muchos lugares. Y la verdad que me fue bien. Y creía que después de estos dos años en Vélez, donde fueron dos años exitosos, donde se ganaron cosas importantes y se siguen jugando por cosas importantes. Creí que este era el momento de devolverle a la gente todo ese cariño que me dio en su momento. Y la verdad, bueno, de a poquitos las negociaciones son complicadas, lógicamente. Pero bueno, se fue dando. Y como te decía hoy, ayer después de despedirme de mis compañeros, la verdad que no fue fácil. Pero bueno, ahora adaptándome a poquito acá lo que es Independiente y tantos recuerdos que tengo de acá. Y la verdad que estoy contento con la decisión que tomé. El equipo venía golpeado y con la llegada de Omar encontró un equilibrio. Encontró muchos triunfos. Y en el momento que nadie esperaba terminar la primera rueda en puestos de ascenso, lo logra. Y hoy el equipo está más tranquilo, con más confianza. Bueno, llego en un momento que sí, no es el mejor, pero tampoco el peor. Hay que poner la cara. Me parece que también está bueno por momentos estar en esta situación. Porque no toda la carrera de uno siempre estás ahí arriba. Yo fui a la despedida con la idea de la fiesta que le habían hecho a Gaby. Que fue espectacular y para mí fue un orgullo estar ahí. Después creo que fue una reacción muy positiva de la gente. Y ahí, ante esa reacción, los directivos se ve que se dieron cuenta del paso que yo había tenido también por Independiente. Obviamente ya lo sabían. Pero bueno, también con la situación delicada del club en todo sentido, capaz que eran más cautos a la hora de contratar. Bueno, se dio la posibilidad. En realidad la gente marcó un poco el camino y se dio. Sí, claro, cómo no me va a doler. Aparte, estaba en otro lado donde el momento era totalmente distinto. Viste, se vive diferente ahí. Una comodidad, una tranquilidad. Y viendo todas las cosas que se veían, me imagino que los chicos la pasaron mal. Por eso también en ningún momento dudé en venir, en volver.